bienvenidos a todos bienvenidos hoy domingo domingo nos encontramos por acá haciendo limpieza en el techo de la casa en esta ocasión tenemos a los pollitos finos en sí ya no son pollitos no como son pequeños a veces me acostumbro a decir que son pequeños pero como ustedes aquí están pudiendo ver como ustedes aquí están pudiendo visualizar son gallinas finas miren tiene una belleza única algo llamativo por ejemplo lo que le hace es al gallo la parte del plumaje aparte de su tamaño miren el plumaje que tiene esa cola de el gallo que belleza amigos que belleza y por lo que me estaba dando cuenta amigos el gallo anteriormente probablemente el dueño que ha tenido antes que nosotros le compramos lo ha cortado la pluma porque fíjense que la pluma debería de ir hasta arriba no si ustedes se dan cuenta hay solo una pluma que está hasta arriba y las plumas de abajo se notan que están cortaditas no sé si ustedes se pueden dar cuenta están cortaditas entonces yo me voy dando cuenta que el plumaje del gallo era hasta acá amigos hasta donde está la otra la otra colita miren y miren qué belleza de gallo era esta ave amigos pero lamentablemente no sabemos cómo ha sido su dueño anterior pero por lo que veo y por lo que he visto le ha cortado de la parte de atrás no sé si ustedes se dan cuenta de aquí hasta aquí le ha cortado y toda la cola hasta la parte de arriba que era se había llevado no y a pesar de eso el gallo tiene una colita larga pero yo le voy a dejar que crece y me voy dando cuenta que está creciendo la colita del gallo amigos y esperemos que poco a poco vuelva a su normalidad no sabemos quién ha sido el dueño de este gallo no sabemos por qué le ha cortado el plumaje pero por lo que yo tengo entendido por lo que he visto el comportamiento del gallo y de las aves es que el gallo era demasiado uranio o es demasiado uranio es que cuando yo nada más me acercaba el gallo ya empezaba a volar ya empezaba a locarse y esto me da a entender que sus anteriores dueños no como que no sé tal vez le tenía en una jaula por eso es que tal vez como volaba algo ha pasado que por eso le ha cortado la pluma de la parte de atrás y también el gallito se ha hecho demasiado demasiado chúcar o uranio no en términos para que entiendan es gallos que ni bien te ven o que no ni bien ven a una persona empiezan a locarse desesperarse como si te tendrían miedo pero ya ahorita que llevamos 45 días con las aves aquí en casa ya veo que por lo menos el gallito se deja acercarse no yo ahorita por ejemplo estoy acá menos de un metro de ellas y de ellos prácticamente en años ya por lo menos se deja acercar pero a pesar de eso está bien alerta está bien alerta a nosotros está atento pero ya no llora como antes y me voy dando cuenta que poquito a poquito se va a hacer mansito se va a dejar tocar tal vez no se deja acariñar pero por lo menos va a ser de esas gallitos que ya va a entender que yo no soy una amenaza sino que soy alguien que viene pues alimentarle a cambiarle su habitan a limpiar el lugar donde están y me voy dando cuenta que ya ahorita va entendiendo y por eso como que ya no se aloca mucho porque el primer día amigos el primer día que llegó acá a la casa era un caos horrible porque el gallo empezaba a locarse me miraba a mí se alocaba se alocaba incluso como les conté ya estaba a punto de volarse al vecino sabía casi perdemos al gallo entonces eso es lo que me voy a entender no que la persona probablemente le ha tratado mal al gallito en su vida pasada pero ahora está con nosotros ahora prácticamente lo único que le vamos a dar es buen trato y buen cuidado no le vamos a hacer faltar comida siempre va a estar con su agua y ya el gallo también va acostumbrándose mejor entonces amigos estas son nuestras gallinas finas tenemos dos hembritas y un gallo no la intención aquí es hacerle cruzar y hacerle aumentar muchos me habían dicho no sé si pueden confirmarme en los comentarios es que estas gallinitas finas mejor dicho las hembritas el día que incuban o el día que se pongan clueca son buenas madres son buenas sacadoras a ver si alguien tiene de esas gallinas pequeñitas finas y me confirma que si es cierto no amigos en los comentarios estaba viendo mucho no las gallinas finas que ustedes que tienen que son son buenas sacadoras revientan pollitos entonces no sería una mala idea hacer aumentar a esta gallina que por meta tengo eso no aumentar más gallinitas finas obviamente qué eso va a ser más adelante cuando las gallinas empiezan a poner huevo por el momento las gallinas todavía no ponen huevo el gallo ya trata de pisar el gallo no es tan viejo no es viejo por la escuela me ha dado cuenta de eso al momento de comprar el gallito yo también quería no dije no voy a comprar un gallo tan viejo porque ya tal vez no va a ser lo mismo pero en la escuela me voy dando cuenta que el gallito también es tiernito recién está empezando a cantar no puedo grabar el canto pero por lo menos cuando hago mis cosas o algunas actividades y cuando el gallo está solo cuando yo me retiro de acá empieza a cantar amigos tal vez todavía se siente incómodo con mi presencia pero como les dije no poco a poco vamos a lograr que esto pase entonces amigos así están nuestras gallinitas finas aquí en cuarentena para las personas que me dicen porque le tienes en un lugar cerrado en un lugar cuadrado pues les voy contando que como son unas gallinas de otros gallineros no sabemos qué enfermedades podrían tener estas gallinas y justamente por eso es que van a estar 15 días acá antes de pasarle al gallinero del campo no así que amigos 15 días van a estar acá ya van como les dije del día 4 al día 5 más o menos así que tenemos todavía más de una semana y media para que estén aquí en casa y puedan estar acostumbrándose al lugar a mi persona para que ya no me tengan miedo y también para ver si tienen algunas otras enfermedades así que amigos ya sabemos tenemos dos gallinas del mismo color fíjense qué belleza de color también que tiene las dos gallinitas que son hermanas gemelas y por acá tenemos nuestro gallito que está de recuperación no que anteriormente se habían volado su colita como están viendo pero de todos modos ahí está ahí está el gallito y eso pues con eso estaríamos empezando hoy domingo no con estas gallinitas estaríamos empezando el domingo haciendo la limpieza para toda la semana así que hoy domingo tenemos un poco de limpieza aquí con las gallinas finas también al otro lado con las gallinas criollas y también con los bramas así que amigos les mando un abrazo que tengan un bonito domingo y recuerden hoy para mí es domingo de gallinas y estamos empezando con las gallinitas finas que ustedes están viendo a ver si alguien me confirma en los comentarios si las gallinas finas son buenas para sacar pollitos siendo así el gallo pequeño se despide y también las gallinas la pareja de gallinas se despide de ustedes espero que tengan un bonito día nos estaríamos viendo más tarde cuídense de chau chau